¿Qué placer darles la bienvenida a Voces de Hoy de Radio Latino Inc.? Soy Ana Lilia Cortés y esta es una edición muy especial porque además de ser la edición del primer aniversario y de que la doctora Betty Uribe se convierte en nuestra madrina de Radio Latino Inc. La historia de éxito que vamos a contar es increíble. La tenemos aquí porque sabemos que va a inspirar a las miles de personas que nos escuchan en cualquier rincón del planeta. Gracias a Heuri Gastelum, el productor, por acompañarnos en los controles y gracias también a la capitana Sonia Morfí, que como siempre está supervisándolo todo. La doctora Betty Uribe es muy conocida, demasiado conocida en Estados Unidos. Es una incluso de las 50 latinas más exitosas del país. Ella es una banquera increíble, increíblemente exitosa, una filántropa incansable. Pero como sabemos, todas las historias de éxito se labran, se siembran y ella está cosechando todo lo que ha pasado en su vida. Y queremos pedirte, doctora Betty Uribe, que por favor nos cuentes esa historia que está incluida en este maravilloso libro que es un bestseller, Hashtag Values, que es además un gran bestseller porque es una historia de éxito que demuestra que sí se puede. Yo sé que llegaste de, bueno, vamos hasta cuando vivías en Colombia. ¿Cómo fue tu niñez en esa hermosa tierra de Gabriel García Márquez? Bueno, mi niñez fue, y muchas gracias por lo que acabas de decir. Siento un honor muy grande estar aquí con ustedes y llamarme la madrina. Dios mío, qué honor tan grande que es. Y para mí es muy grande estar aquí con ustedes. Mi niñez fue una niñez muy linda porque mi papi tenía una compañía de transporte en todo Colombia. Nací en Bogotá, Colombia. Y teníamos una niñez muy linda. Teníamos cursos de equitación, iba al colegio privado. Yo era la niña adorada de mi papi, pero siempre había un secreto muy grande en la familia. Y el secreto era que mi papi tomaba mucho y él llegaba a la casa por la noche. Y siempre, yo me acuerdo que mi mami le daba mucho miedo cuando papi llegaba porque no se sabía cómo iba a llegar él. Si llegaba bien, estaba la vida perfecta y ellos una relación muy linda y todo. Pero si mi papi llegaba tomado, siempre había cosas oscuras en la casa. Entonces, papi le pegaba a mi mamá. Casi nunca me tocaba a mí porque yo era la niña de la casa. Una vez me medio tocó y casi me muero porque yo era la niña linda de la casa. Pero esa era la niñez de nosotros. Nosotros viajábamos por el país y pasábamos tiempos muy lindos. Pero siempre había esa parte oscura de la familia que casi nadie sabía. Siempre veían las cosas lindas, pero no sabían el secreto que teníamos en la familia. Y eso era por el licor. Que es un secreto que se esconde en la mayoría de las familias y que al final, si no se soluciona, termina por romper familias. Pero cómo, si eras la niña de la casa, entonces estabas acostumbrada a tener todo. Si tenías clases de equitación, tenías los mejores vestidos. Tenías la ropita para subirte al caballo. Tenías para ir de fiesta. Lo que regularmente no tienen la mayoría de las niñas. ¿Cómo te hiciste sensible a ser tan filántropa como eres? Siendo una niña que tuvo ese regalo de tener abundancia en la vida de la infancia. Pienso que eso llegó tanto de mi madre como de mi padre. Mi papi fue el mayor de 12 hijos. Y su padre murió, falleció cuando mi papi estaba muy joven. Él tuvo que dejar los estudios y empezó a trabajar con el primer camión. Y así fue como él hizo su negocio. Pero siempre él estaba dándole a sus hermanos. Siempre llegábamos a ver a los ancianos, los tíos, todos los fines de semana. O siempre había personas que estábamos ayudando por parte de mi papi y de la familia. Por parte de mi mami, era increíble porque nosotros veíamos que el señor le llamábamos en Bogotá el barrendero, el señor que barría la calle. Y mi mami lo estaba esperando y le abría la puerta y le decía, venga, venga, venga. Y lo traía a la casa y lo sentaba en la mesa mayor. No en la mesa de los muchachos de la niña de servicio, sino en la mesa principal de la casa. Y no decía que la niña de servicio le sirviera, sino ella misma le cocinaba su comida y mi mami misma le servía. Y ella iba a mi clóset y el clóset de mis hermanos le decía, bueno, tenga. Y me quitaba toda mi ropa del clóset, ropa nuevecita. Y le decía, tenga, eso es para sus hijos. Y del clóset de ella, esto es para su esposa y mis juguetes también. Todo lo mejor. Y mi mami siempre nos enseñaba, cuando tú das algo, siempre tienes que dar lo mejor de ti. No lo que ya está listo para votar, no. Siempre das lo mejor de ti. Y eso lo vimos cuando llegamos a este país también. Porque cuando llegamos, y te cuento la historia, cuando llegamos a este país, mi mami estaba acostada conmigo y de repente llegó mi papá. Y yo me acuerdo que nosotras nos despertamos y mi papi casi la mata. Él vino tomado y, claro, se arrepintió después. Pero esto pasa en el alcoholismo. Unos días después de eso, mi mami nos sentó, a mis tres hermanos y a mí, y nos dijo, ya no puedo más. Ya me voy. Me voy para los Estados Unidos. Tengo mi hermana Ruby, que está allá, y ella me ofrece irme. Se pueden quedar aquí y aquí no van a necesitar absolutamente nada o pueden ir a los Estados Unidos conmigo. No sé qué nos espera, pero pienso que vamos a tener paz. Llegamos aquí con absolutamente nada. La iglesia nos traía mercado. La ropa era usada. Y a los 12 años me tocó limpiar casas, ayudar cuidando niños, y para ayudar a la casa, ¿no? Y aún cuando no teníamos nada, teníamos, por fin, vivimos en la casa de mi tía Ruby por tres meses, y a los tres meses ya nos tocó movernos en un apartamento. Y aún cuando no teníamos nada, siempre mi mami abría la puerta para alguien. Siempre le decía, le echamos más agua al caldito o a la sopita, y siempre hay espacio para alguien. Mi cama yo la compartí con muchas niñas que no tenían familia. Mis cosas aquí también compartíamos lo mejor de nosotros. Aunque nosotros no teníamos nada, siempre había personas que necesitaban mucho más. ¿Y cómo aprendiste esa historia de que siempre había alguien en circunstancias menos favorecidas que las tuyas? Yo pienso que mi mami siempre estaba buscando a quién podía ayudar. Eso no era por casualidad. No era que de repente una persona aparecía. Ella no, ella siempre estaba buscando a quién podía ayudar. Mi mami trabajaba en una fábrica, y aún en esta fábrica, cuando ella veía que otra persona necesitaba, ella venía y nos decía, ¡ay, mira! Estoy tan feliz porque pude ayudarle a tal persona, y esto necesitaban, vamos a ir a darle comida, o vamos a invitarla, o lo que sea. Y eso le daba a mi mami mucha felicidad, poder ayudar al prójimo. ¿Y eso te dio hambre a ti de estudiar para ayudar? ¿Cómo fue ese proceso? Porque siendo una niña que tenía que limpiar casas a los 12 años, de pronto, ¿cómo surgen los otros sueños? Los sueños de, yo quiero ir a la universidad, yo quiero hacer esto o aquello para ayudar. Bueno, te voy a decir algo que es muy importante para nosotros los padres de familia con nuestros hijos. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, mi tía Ruby me dijo algo que me, creo que cambió de la manera que yo veía la vida en ese momento. Ella me dijo, te voy a enseñar cómo es que se come en una mesa de categoría, a dónde se pone el tenedor, a dónde se pone el cuchillo, a dónde se ponen todas las cosas, porque algún día tú vas a cenar con el presidente de los Estados Unidos. Y si te puedes imaginar una niña de 12 años que tiene absolutamente nada, que no tengo educación ninguna porque es la misma educación que es de todo el mundo, en ese momento aparentemente me veía exactamente igual a otras personas que eran inmigrantes a este país. Lo único diferente fue lo que mi tía me puso en la mente. Ella no supo lo que hizo, pero después de 14 años estaba yo cenando con el presidente Bush Sr. Entonces son cosas que pienso que nos inculcaron cuando estábamos pequeños. El estudio para mí siempre ha sido muy importante. Desde que yo tenía cuatro años, mi mami me puso en kinder. A los cuatro años yo era la niña, la mascota del colegio porque decía, bueno, ya ella sabe leer a los tres años y pico, entonces la vamos a poner en el colegio. Y afortunadamente la maestra en ese entonces dejó que mi mami como que rompiera las reglas y me ingresara al kinder muy temprano. Siempre para mí el aprender cosas nuevas han sido muy importantes. Y el estudio para mí ha sido muy importante. Mi mami era muy leída. Ella leía todo el tiempo. Es más, el Salmo 91 de la Biblia lo memoricé yo porque mi mami no lo leía todas las noches. No porque yo lo leí, sino que ella nos leía todo el tiempo. Entonces que el estudio ha sido muy importante. Si pasas tú más adelante, en el momento que yo empecé el doctorado, que me dijeron, ya eres una candidata para el doctorado, se me prendió. Es como que me dieron una llave de oro a cualquier puerta en el mundo entero. Fui al Vaticano, estuve en la Casa Blanca, estuve con los candidatos comunistas más altos en la China. He estado en diferentes países. Y en ese momento pienso yo que la educación, y mi mami me enseñó, cuando tú te educas, te pueden quitar absolutamente todo. Puedes perder las cosas del banco, puedes perder tu casa, aún tu familia la puedes perder. Pero lo que tú te pongas en tu mente, en tu cerebro, nadie te lo puede quitar. Y es algo que tú puedes usar para ayudar al prójimo a nivel mundial. Entonces, ese estudio y esa hambre por el estudio, para mí ha sido muy importante para poder llegar a diferentes lugares. ¿Por qué? Cuando tenemos estudio, nos sentamos en la mesa directiva con personas del gobierno, con personas ejecutivas, con dueños billonarios, millonarios. Y no importa qué acento tengas, no importa el color de tu piel, eso no importa porque de repente lo que es más importante es qué tienes en tu cerebro y qué puedes dar, qué puedes aportar al diálogo que se está discutiendo en el momento. Yo sé que eres una líder en el país y para mucha gente y que andas por todo el mundo, pero quisiera que nos cuentes, por favor, cómo lograste estudiar. Porque todos los inmigrantes, muchos, vamos, tenemos miles de soñadores y tenemos mucha gente que está intentándolo. Entonces, quizá la historia que nos cuentes a ese respecto les ayude para encontrar su propio camino. En la universidad, yo me acuerdo que cuando me gradué de bachillerato, yo tenía, bueno, de high school, decimos acá, bachillerato en Colombia. Yo tenía 15 años y tenía suficientes créditos para graduarme porque había una oportunidad de ir a otro colegio para estudiar extra y yo siempre estaba siendo extra. Muy importante hacer cosas extra en nuestra vida y no solamente hacer lo que requieren de nosotros. Entonces, tú diste la extra milla a la hora de estudiar porque si a los 15 te estabas graduando, es que estabas enfocada en estudiar. Mucho, mucho, muy enfocada en estudiar. Yo me acuerdo que aún estudiando el inglés, yo me devoraba los diccionarios y yo tenía un diccionario en el baño, un diccionario en mi maleta, un diccionario enseguida de mi cama y siempre tratando de aprender lo más pronto posible para poder lograr lo que quizás no cabía en mi mente que yo iba a poder lograr en un futuro. Pero te digo lo de la universidad. Cuando yo me gradué, al fin me gradué a los 16 años porque quise esperar que todas mis compañeras se graduaran conmigo también. Y cuando me gradué, yo me acuerdo que nadie me dijo, ¿a cuál universidad vas a ir? Yo estaba esperando que me dijeran, ¿a dónde vas a ir ahora? ¿a qué universidad? Y yo dije, Dios mío, nadie me está preguntando. Entonces, ¿Y tus calificaciones eran buenas? Mis calificaciones eran muy buenas y no sabía y yo dije, Dios mío bendito, me va a tocar a mí misma poder hacerlo. Yo fui a la persona en el bachillerato donde, al consejero de carreras y me dijeron, no, tienes que ir a un centro ocupacional. Yo pienso, y eso nos pasa a muchos nosotros, los inmigrantes, que nos ven, ven el acento y dicen, no, pobrecita, tú no puedes más que un centro ocupacional. Entonces, yo empecé a ir al centro ocupacional estando yo en bachillerato, estando yo en high school. Por eso tuve los créditos cuando ya tenía 15 años. Después me dijeron, yo dije, bueno, ¿a cuál universidad puedo ir? No, vete a un centro ocupacional. Entonces, yo dije, no, voy a mirar a ver un college. Entonces, fui a El Camino College en Torrance y ahí empecé mi camino educacional. Y de ahí empecé, bueno, yo me casé cuando estaba muy jovencita. Y a mi hijo, Christopher, tenía dos años cuando yo me gradué con mi primer grado de San Diego State University en psicología y en negocios. Y a él le conseguí su capa y su, ¿cómo se dice? Sí, y a él también caminó conmigo cuando yo estaba graduándome con él. Yo me rebusqué de cualquier manera porque yo no tenía el dinero para ir a la universidad. Afortunadamente tenía buenos grados y me dieron suficiente para comprar, creo que eran los libros nada más. Entonces, empecé a trabajar, tenía dos trabajos y cargaba de 18 a 21 unidades, que full time es 12 unidades. Entonces, yo casi no dormía. Estabas casi al doble. Estaba casi al doble, sí. Y casi no dormía, pero yo tenía que salir adelante porque en ese entonces, para ese entonces ya estaba yo como madre soltera de mi hijo. Y tenía que salir adelante porque para mí, me acuerdo y me siento un poco conmovida porque yo me acuerdo ese esfuerzo tan grande que yo tenía. Yo quería que algún día mi hijo fuera orgulloso de mí. Y yo quería poderle dar a otras personas lo que yo quizás no pude, ¿no? Entonces, con dos trabajos y estudiando. Y el estudio lo tomé. Yo pensé, bueno, ¿cómo es que puedo estudiar con dos trabajos? Entonces, yo dije, ok, voy a tomar todas las clases los martes y los jueves. Empezando a estudiar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, ya tenía yo libre los lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo para trabajar. Y tomaba uno de esos días dedicados solamente a mi hijo. Así fue como lo hice. Entonces, ponía espacio entre las clases para poder estudiar, repasar la lectura y repasar lo que tenía que repasar y después ir a la clase. Por eso mis días de estudio eran tan largos. No porque estudiaba de 7 a las 9, sino que ponía dos clases y una o dos horas de estudio. Dos clases, una o dos horas de estudio. Y así lo hice. Y además, como mamá soltera, tenías que trabajar. Tenía que trabajar. Tenía que mantener mi casa para mi hijo y para mí. Pero lo lograste. Yo digo que... Sin duda, tu hijo y tus hijas se sienten muy orgullosos. Y seguramente te lo dicen todos los días. Sí, esta mañana recibí un texto de mi hija, Alexandria, diciéndome, buena suerte, mami. Yo sé que vas a estar en Radio Latino y qué orgullo tenerte. Sí, es muy lindo. ¿Qué crees que sienten ellos? ¿Qué crees que significa para ellos que la mamá que tanto ha trabajado y que, sin duda alguna, ha hecho un esfuerzo constante a través de los años, logró convertirse en una de las 50 empresarias latinas más poderosas de Estados Unidos? Yo pienso que... Bueno, yo te puedo decir exactamente lo que piensa mi hija, Sandra. Sandra, en su primer semestre de universidad, me escribió una carta que está en el libro. Y te digo que la carta me conmovió demasiado. Eran las 11 de la noche cuando la niña me manda un texto, you have mail, tienes correo. Fui a mi correo y vi esta carta. Y aunque la cortaron un poquito, antes de ponerla en el libro, la esencia de la carta está en el libro. Yo le pedí permiso a mi hija para poder hacer una diferencia en mucha gente. Poder inspirar a las madres de familia, a los padres de familia, a las personas que trabajamos tan, tan fuertes para nuestros hijos. Y quizás nuestros hijos no tienen la oportunidad de decirnos lo agradecidos que ellos están por los sacrificios que nosotros hacemos por ellos. Esta carta me dice la niña. Tenía ella 17 años. Estaba en su segundo semestre de universidad. Y me dice, mami, yo me acuerdo cuando tú tenías que viajar, cuando tú tenías que trabajar y que tú no podías ir a mis juegos o que no podías hacer esto y lo otro. Y como yo me comporté contigo, quiero pedirte perdón por ser tan malagradecida contigo. Y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de lo que tú has logrado. Y que te agradezco tanto porque yo sé que todos los sacrificios, cuando mi papi estuvo con otras personas y a ti te tocó dejar el matrimonio y todo eso. Ella sentía y me demostró lo que ella verdaderamente sentía. Y el agradecimiento tan grande de saber de que su mami ha llegado no fue fácil. Porque yo no digo que la vida es fácil. Pero mi papi decía las últimas palabras que dijo mi papi cinco minutos antes de fallecer. La vida es linda sabiéndola vivir. Y hoy en día mis hijos lo dicen. Hasta la niña lo puso en un post de Instagram la semana pasada. Mis hijos se sienten muy orgullosos hoy en día. Y ellos me llaman para pedirme consejos. La niña cuando cumplió 21 años vino a la casa con sus amigos y quiso pasar sus 21 años conmigo. Qué honor tan grande tener una relación con sus hijos de esa manera y de esa índole. Están muy orgullosos, muy orgullosos. Bueno, yo te quiero decir que no solo tus hijos están orgullosos. Nos estamos orgullosos todos los latinos y todas las mujeres porque eres un ejemplo. No es porque tengas una línea de negocios de 3.5 mil millones de dólares que manejas en el banco y que te han convertido en una de las líderes del mundo bancario más exitosas del país. Y que tu banco haya sido nombrado como el mejor en el condado de Orange. Es por ese corazón que tienes de filántropa que te lleva a siempre encauzar tus objetivos a ayudar. Y estás apoyando grandes causas, especialmente para que nuevas generaciones se eduquen. Eso es muy importante para mí. Para mí, cuando el libro salió, tuve la oportunidad y el privilegio de sacar mi libro en una de las galas inaugurativas para el presidente de la república aquí en los Estados Unidos, en Washington, D.C., el año pasado. El día que salió mi libro, recogimos un millón de dólares en el sur de California e hicimos un acuerdo con la universidad, con una de las universidades, Chapman University, donde estamos poniendo 54 estudiantes y muchos de ellos latinoamericanos, diría la mayoría, en la universidad. ¿Por qué? Porque cuando damos el estudio, abrimos la puerta para que estas personas puedan dar. Y la idea es de dar 100 becas en cada continente, full becas para la universidad en cada continente, hasta de aquí. Mi meta es cuando cumpla los 80 años. Tengo un poquito de tiempo todavía. Y ya empezamos en Kenia. Voy a ir a África otra vez ahora en agosto. Que yo no soy diferente a nadie. Yo no nací totalmente diferente a nadie, sino que ellos sepan y que las personas que están oyendo este programa también, que sepan que nosotros todos no llegamos, no nacimos en un lugar de privilegio. Todos nacimos exactamente igual, totalmente desnudos. No importa de dónde salimos. Y el trabajo, cuando nosotros trabajamos y tenemos un objetivo más alto del que de nosotros mismos, por ejemplo, siempre digo, las metas que yo me doy son metas que humanamente quizás yo no pueda hacer, pero yo tengo mucha fe en Dios. Entonces, cuando hago las metas que sean mucho más grandes que lo que yo pienso que yo solita puedo hacer, entonces yo sé 100% que fue Dios el que me ayudó a realizar estas metas. ¿Ha sido Dios un cómplice en todo el recorrido de tu vida? Muy, muy, muy grande. Tengo mucha, mucha fe. Religión para mí no es tan importante, pero mi fe en Dios y lo que es la espiritualidad y tener una relación personal con Dios, para mí es muy importante. Y eso lo aprendí de mi madre. ¿Cómo logra ese equilibrio para lograr que tus hijos te digan cosas tan lindas después de haber comprendido lo grande que ha sido para sus vidas? Y además, tener tiempo de viajar y de estar al tanto de las becas y del banco y del libro y de las conferencias también que das de liderazgo en tantos lugares del mundo. Esa pregunta me la hacen cada rato y te voy a decir. Yo me levanto demasiado temprano. Bueno, pienso que cuando oigas la hora, bueno, me levanto a las 3 y 15 de la mañana. Medito una hora por la mañana porque es algo que he empezado a hacer en el último año, poco más o menos. Y paso tiempo pensando mucho qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a organizar y todo eso. Cuando estaban las niñas pequeñas, mi hijo es 10 años mayor que las niñas, entonces ya él estaba grande, ya estaba en la universidad. Cuando las niñas estaban pequeñas y yo tenía eventos que tenía que compartir o tenía que hablar, yo traía a mis hijas conmigo y yo les enseñaba la etiqueta de cómo es que se maneja una mesa, cómo es que se le da la mano a una persona, cómo se tiene que vestir uno, cómo se dice a Dios cuando yo estaba al frente hablando. Ellas eran las anfitrionas de la mesa. Entonces, cuando estaban pequeñitas, a mi hijo le enseñé cómo ser un caballero desde la edad de 4 años. Yo llegaba a la puerta y yo me paraba, empezaba a caminar despacio y le decía, bueno, tú como caballero caminas a mi mano derecha, caminas un poquito más rápido, abres la puerta para la dama porque yo soy la dama y tú eres el caballero. Entonces, él levantaba las manos para poder agarrar la manija de la puerta y me abría la puerta, él casi no podía porque apenas empezaba a caminar. Y la misma cosa en la mesa, yo me paraba y le decía, tú por mano derecha tú pasas y él agarraba el asiento y lo movía para atrás para que yo me pudiera sentar. Y todas esas cosas, entonces a mis hijos han sido parte de todo el trayecto de mi carrera y han sido parte de todo el trayecto de mi vida. Cuando yo viajo, cuando yo viajaba y que ellos estaban en la casa, yo le tomaba fotos al hotel, le tomaba fotos a la persona o les decía, bueno, yo voy a hacer una diferencia o voy a inspirar a tales personas y ustedes van a estar conmigo. Entonces, yo siempre hablaba de mis hijos y cuando llegaba a la casa les decía, mira, esta persona oyó de ti y yo le conté lo que tú acabas de hacer para ayudar a tal persona en el colegio y todo eso. Entonces, ellos siempre han sido parte de mí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo es que yo organizo mi vida de ejecutivo para un banco? De autora y escritora y de todas las... Conferencista. Conferencista y todo. Todas las cosas las uno en una. Yo no veo que tengo que diferenciar en qué hago. Yo soy ejecutivo para el banco California Bank and Trust y es un lugar precioso donde me han dado la oportunidad de triunfar y de poder ayudar a mucha gente con mi posición en el banco y me rodeo con personas que son mucho mejores que yo. Entonces, estoy aquí, estamos hablando del libro, pero siempre cargo mi compañía conmigo. Cuando estoy en mi compañía, siempre cargo mis valores conmigo. Siempre estoy hablando de los valores. Entonces, una cosa no tiene que ser diferente a la otra. ¿Qué importante que hablas de los valores? ¿Qué piensa tanta gente y en tantas familias que son cosas de antes? Porque, ¿de verdad que eso es lo que abre las puertas? Mira, yo pienso, cuando estamos hablando de valores y hacemos una comparación, me pidieron hace poco que hable al nivel mundial de los valores y el gobierno y negocios. Cuando tú te pones a pensar como el Papa Francisco dice en estos días, y me encanta el Papa porque dice, habla mucho de la unión y habla mucho de los valores de la familia. Si tú miras la familia, en la familia tenemos el padre, la madre y los hijos. En un negocio tenemos el presidente, el vicepresidente y los empleados. En un gobierno tenemos el presidente, el vicepresidente, el gobierno y el resto de los ciudadanos. Los mismos valores de familia, si nosotros dejamos que los valores de familia se caigan o se desboronicen, entonces, es esta familia que es el eje de una comunidad, es el eje de negocios, es el eje de un gobierno. Entonces, tenemos que sacar a muy alto los valores de familia, lo que es valorar el tiempo con nuestros hijos, valorar el tiempo con nuestros compañeros, valorar lo que es pasar tiempo, pero es calidad de tiempo, no tiempo mirando la televisión, no tiempo haciendo otras cosas, sino verdaderamente enfocándonos a dar esta sabiduría que Dios nos ha dado a nuestros hijos, que verdaderamente no son de nosotros. Otra cosa, la realización que tengo yo, que pienso que podemos tener todos, que lo que tenemos no es de nosotros. Mi cuenta bancaria no es mía, mi casa no es mía, mi auto no es mío, aún mis hijos no son míos. Todo lo que tenemos es dado a nosotros como en préstamo, ¿no? Hasta nuestros hijos los tenemos por una época nada más. Ellos vienen cuando nacen, y ya cuando salen de nuestras casas, nosotros se los entregamos otra vez a Dios, porque Dios nos hizo a su imagen. Si Él es el Rey, nosotros somos las princesas y los príncipes. ¿Y cómo es que actúa una princesa y un príncipe? Tenemos muchas noticias últimamente. Ellos se respetan a sí mismos, ellos saben quién son, y aún cuando tenemos fallas y cuando somos imperfectos, tenemos que abrazar nuestra imperfección, porque eso nos hace seres humanos. Tenemos que siempre saber quiénes somos nosotros. Lo que yo le digo a mis hijas, siempre, nunca se te olvide quién eres. Y si la otra persona nos dice otras cosas, dejar que esas cosas pasen, porque la opinión de otras personas no tiene que cambiar la opinión que nosotros tenemos de nosotros. Siempre saber los valores con los cuales crecimos, tenerlos presentes en nuestras vidas y actuar de esa manera, de acuerdo con estos valores. Y lo último sería, siempre recuerda de dónde viniste. y siempre da la mano a una persona y tráelos contigo y llévalos mucho más lejos de donde tú quizás puedas llegar y dar al prójimo incondicionalmente. Y nunca perder de vista la meta. Nunca perder de vista la meta.